No se han fijado en la cantidad de problemas que tienen muchas familias derivadas, no solo del coronavirus, derivadas también de una situación económica, social y política muy difícil. No se han dado cuenta que también muchos familiares hemos perdido familiares, hemos visto sufrido el drama de las residencias de mayores. Vosotros habéis sabido ser solidarios. Y lo primero que quiero decir es que hace falta que participéis. Hoy os toca estar ahí mirándonos el por ahora, ¿no? Yo creo que vosotros nunca sois meramente espectadores de la realidad, vosotros sois siempre agentes de la transformación. El que crea que los jóvenes, las personas jóvenes, las mujeres jóvenes sois pacientes de la vida real, desconoce exactamente hasta qué punto sois la esperanza y el horizonte. Y no solo la esperanza futura, sino la esperanza actual. A mí, personalmente, me dais vida y razones para luchar, razones para vivir y razones también para afrontar y transformar esta realidad. Así que estoy en contra de una política, como la política de Madrid, que quiere defender un modelo, que quiere simplemente ratificar el estado de cosas, que quiere dar protagonismo a la presidencia en una presidenta que hace del protagonismo el único objetivo político y que convierte la lucha por el poder o el poder al servicio de intereses particulares y no al servicio de lo común, eso sí que es una pérdida de la palabra. Y si queremos la palabra de Madrid, es la palabra de todos los madrileños y madrileñas. Y la palabra de la participación de las personas jóvenes está silenciada en muchos ámbitos. Y, desde luego, lo digo sin paternalismo, sin ningún paternalismo. Nunca he pensado que ser joven por sí mismo signifique que uno tiene razón. Pero tampoco quiere decir que por sí mismo no la tiene. Y, desde luego, tampoco quiere decir que porque es joven no pueda y deba poner su palabra en el espacio público. No ha habido participación efectiva de los jóvenes en la comunidad. Ahora, quiero que sepáis que la intención de las derechas, los llamamos así, ya que no los llaman las izquierdas, pero aunque yo solo soy un poquito más cuidadoso con las expresiones,